He llegado a donaciones para la gente de Santa Ligrada. Soy de la comunidad de Santa Ligrada y la verdad que muy agradecida porque este es un señor que vive en Buenos Aires y siempre está trabajando con nosotros lo que es la comunidad de Santa Ligrada, la capilla de Santa Ligrada. Y bueno, él al enterarse de toda la situación que estábamos pasando, no se comunicó con nosotros. Uno de los lugares más afectados del departamento de Santa Ligrada. Exactamente, sí, sí, también. Uno de los lugares afectados. Nosotros ya estábamos recorriendo la zona, visitando y asistiendo a los vecinos. Y bueno, ahora muy agradecida con esta colaboración que trajo el señor, que trajo mercadería, ropa. Prácticamente no hay familias que no estén afectadas en Santa Ligrada. Prácticamente no, porque además a nosotros se nos complica demasiado el tema de los caminos. Está totalmente intransitable todos los caminos, o sea que no podemos salir. Excepto en tractor, o el que tiene un caballo, bueno, lo puede salir en caballo. Pero también hay que considerar que hay personas mayores, hay chicos y que no lo pueden hacer. Lo importante es que están llegando a todos lados entonces con la asistencia. Exactamente, sí, sí, nosotros estamos llegando ya a todo lo que es la comunidad de Santa Ligrada. Estamos trabajando con el señor Antín, de acá con Antín, que nos... ¿El tractor de quién es? De la Municipalidad. De la Municipalidad. De la Municipalidad. Pero el señor Antín, así que... Bueno, ¿quién fue la gente? Estos gestos para la gente de esquina, la verdad que emocionan. ¿Y quién fue la gente que, más allá de la iniciativa suya, por supuesto, que ha colaborado con ustedes para llegar a esquina? Yo tengo un trabajo en el cual hace 40 años que estoy ahí, la gente sabe de mis debilidades con las comunidades, principalmente la de esquina, con la Iglesia Católica, por formación. Y bueno, siempre colaboran cuando yo solicito alguna ayuda, siempre cuento con ellos, porque ahí, en el lugar de mi trabajo, estoy en un área de estacionamiento privado y hay muchos, hay 300 autos, de las cuales son 300 clientes que convivo todos los días en mi área de trabajo, ¿no? Y bueno, cuando yo le dije que necesitaba una pequeña colaboración, una ayuda como para traer a esquina, bueno, me sobrepasó las expectativas porque vine con la camioneta de mi hijo, porque mi auto no podía cargar tanto y no entraba ni aire para poder, pude traerla bien llena y acá estoy, dispuesto a seguir en esta cruzada, que no solamente es mío, pienso que todos tenemos que hacer, lo mínimo que podamos hacer por el prójimo es una ayuda inmensa para la gente que realmente está necesitada en estas circunstancias principalmente. ¿En qué zona? Me decía que era de Capital Federal, de Buenos Aires, de Provincia. En la Calería Jardín, Florida y Tucumán, microcentro. Bueno, ahí trabajo y ahí es donde yo obtengo todas estas cosas para ayudar. ¿Cómo tomaron conocimiento? ¿A través de los medios seguramente? A través de los medios, a través mío, porque yo medio en ese aspecto enseguida busco colaboración y ellos se prestan, se prestan porque saben de mis debilidades, ¿no? A través de tantos años, no hay un modo de decirme que no porque se siente la gente. A veces es importante darle un empujoncito porque estamos todos dispuestos a ayudar, tanto usted como él como ella, todo. Pero por ahí de pronto no nos damos cuenta, entonces que venga, che, vamos a poder a... Entonces nos enganchamos y eso es lo más importante en todo esto. Y bueno, como mi primo, vine acá, le digo, necesito que me presten para embolsar mi sobrina, mi prima, todo, enseguida nos pusimos a embolsar, a preparar todo para adelantar el trabajo. Revisamos las ropas, la que es para chicos, para mujeres y poco para grandes, porque prevalecía traer ropa para chicos y para mujeres. Tal es así que también tenemos leche y pañales, así que... Claro, priorizando a los chicos. Gracias en nombre de toda la comunidad y bueno, que esto como esto tendrían que ser invitados por muchísima gente. Bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo para conmigo y le agradezco infinitamente y a través de suyo seguramente a los oídos de la gente que confió en mí, que cree en mí, agradecerle infinitamente. Bueno, vamos a compartir creyosamente en esta necesidad de emergencia para superar así la crisis y continuar en este proyecto con el tiempo que nos ayude. Por lo menos, por reírse, por el nombre del Padre y por el nombre del Santo. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Vamos a hacer el Padre también. ¿Puedes dar una tablita para el Padre? ¿Ves? 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 Pero si tablita tiene el Padre, seguro. Ahora vamos a ver, vamos a ver un poquito, vamos a ver. Ah, bueno. ¿Cómo te va? Va, vamos a ver. Ah, bueno. Gracias por ver el video.